Un, dos, tres Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Tal vez esté llorando Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Déjese a tu alma Confía en el Señor No digas me ha dejado Pues si clima su oído Él oye su oración Es bien aventurado El que confía en Jehová No será avergonzado El que sabe esperar Y aunque los días pasen Y la prueba y esper Dios nunca llega tarde No desmayes con fe Dios nunca llega tarde No desmayes con fe No desmayes con fe ¡Vamos! Si no es que los días pasen Es bien